Capítulo 9 Sus pautas cambiaron de nuevo Su deseo por él, su necesidad de sentirlo desnudo, pasó de ser algo que podía limitar a la noche a una obsesión constante En lugar de estar contenta cuando sus horarios limitaban las horas que pasaban juntos Se ponía de mal humor y se marchaba sin hablar con él por la mañana O si volvía a casa y él todavía no había regresado Una de las noches se quedó despierta para esperarlo Terminó de leer, orgullo y prejuicio, cerró el volumen con impetu Y lo tiró al suelo sin saber que la irritaba más Si la ausencia de Albert, el final feliz de la historia O los ridículos malentendidos que habían sufrido Elizabeth y Darcy Porque no podían comprenderse el uno al otro con claridad No velas, murmuró antes de apagar la lámpara e intentar dormir Se quedó despierta cuando Albert llegó a casa y se metió a su cama Y si sus horarios no eran ya lo suficientemente fastidiosos Su familia empeoraba las cosas Después de varias semanas de darle a la pareja Suficiente tiempo para estar a solas en casa Parecía que se había empeñado en pasar por su casa a todas horas De donde nunca parecían querer marcharse Mientras tanto, Candy No estaba a solas con Albert tanto como habría querido La verdad Y lo peor era que su familia Hacía todas esas ideas Las idas y venidas sin avisar Por no mencionar que todavía no había conseguido llevarse a Albert A un partido de béisbol De los Cups Un día Cuando estaba por la mañana temprano en el camino de la entrada Amenazando a las plantas Si algo no brotaba enseguida El problema del béisbol Quedó resuelto Oyó que Albert salía de la casa Pero ella Hizo como si no se hubiera dado cuenta Para disfrutar del placer Del que él se acercara a ella por la espalda Y la abrazara No puedes convencer a una planta Para que brote por ti Cariño Le dijo al oído Candy ignoró el estremezimiento Que sus palabras afectuosas le provocaron Pues mi libro Dice que hablarle a las plantas Es beneficioso para Su crecimiento Le dijo mientras se daba la vuelta Para besarlo Pero para que plantas Con hojas Y lo demás Hay que enterrar la semilla De 15 centímetros de profundidad Son bulbos Para que lo sepas Lo corrigió Y supongo que son de distintas familias ¿Sabes? No sé A mí me registren Dijo él Prefiero hacer otra cosa contigo Él le plantó las manos En las caderas Y la apretó contra su cuerpo ¿Y qué es? Ir a un partido de béisbol Solo le contestó 5 minutos Convencerlo Para que se tomara la tarde libre Y les diera tiempo Que estaba una manzana En el estadio Para adquirir las entradas A su revendedor favorito El hombre A quien solo conocía como Blue La saludó con un sonoro beso Y su Hola chica De siempre Había que decir En honor suyo Que una vez Dentro del estadio De béisbol Albert siguió Cada indicación De cani Sin protestar Sentados en la tribuna Descubierta Albert Vitorió con ella Y siguió el partido Con emoción Pero por mucho Que él se adaptara A su mundo Y por mucho Que ella hubiera disfrutado En el concierto De días antes A veces Ella seguía Sorprendiéndose De lo distintos Que eran Era Como ver doble Y no saber Cuál de las dos visiones Era la real Después del partido Caminaron hasta el bar Donde estaba su hermano Lo bastante lejos Del estadio Como para evitar Que se llenara Con el público Que salía Al ver el partido Pidieron Varios vasos Ellos Pidieron Nuevamente Varios pasos De agua Para calmar La deshidratación Producida por el sol Que les había dado Durante todo el partido Se sentaron Al fondo del bar Bajo un aparato De televisión Donde el periodista Deportivo Analizaba el juego Candy y su hermano Dieron paso A la habitual Costumbre De analizar La pérdida Explicaron a Albert Que uno No era un verdadero Seguidor De los scoops Si no presenciaba Tantos partidos Perdidos Como ganados Cuando preguntó Cuantos partidos Tendría que ir A ver Antes de que los scoops Ganaran Uno de ellos Le tiraron Las servilletas A la cara De los scoops Pasaron a hablar De quien había sido El mejor jugador De béisbol Durante su partida De juventud Algo que enseguida Desembocó A la rivalidad Entre los hermanos Que acabaron Dando rienda suelta A esa debilidad En la mesa De billar A la entrada Del bar Tras los cristales Diselados De la ventana Cuando acabaron Empatando Albert Se ofreció Para romper El empate Jugando primero Con White Y después Con Candy Que acabó Con mala cara Al tiempo Que le pasaba El bote De diez dólares Tú no eres La única Que ha tenido Una juventud Disipada Ella lo miró Boquiabierta Y él se echó A reír Después de asegurar Que no podía Seguir con la revancha Porque se habían Quemado Hasta ya muy cansados Se despidió De su hermano Con un beso A la puerta Del bar Candy respiró Hondo Y se llevó Una mano Al estómago Dos perritos Calientes Y un plato De cacahuates No habían sido Buena idea Se preguntó Si eructar Sería mala educación Siento Haber interrumpido Tu buena racha Dijo Albert Pero el humo Estaba empezando A agobiar Al llegar a casa Se tomaron Al sofá De la biblioteca Y discutieron Sobre quién Iba a levantarse Para ir a la cocina A por unas bebidas Finalmente Fue Albert Quien se levantó Para ir a la cocina Después de darle Un beso En los labios Se lo oía De donde Estaba tumbada Al sol De los primeros rayos Del verano Una brisa fresca Entraba por la ventana Cargada Con el aroma De la hierba Recién cortada Albert Hablaba por teléfono Estaba pidiendo Una pizza Para cenar Al menos Para cenar él Porque solo De pensar En la comida A Candy Se le revolvió Más el estómago La llamó Y él entró Con el teléfono Inalámbrico Todavía en la mano Por favor No la pidas Con pimientos verdes Le explicó él Al ver su mirada De curiosidad Todavía tengo el estómago Mal y solo de pensar En ese olor Hizo una mueca De asco ¡Aj! Cuando se sentó Otra vez Al lado de ella Y apoyó Los pies de Candy En su regazo Para desabrocharle Los zapatos Y empezar a darle Un masaje lento Y sensual Ella sintió ganas De gemir En voz alta Entonces apoyó La cabeza En el brazo Del sofá Y cedió Ante la tentación Dios ¿Me gustas tanto? Solo dices Porque estoy Dándote un masaje En los pies A ver Cuánto te gusto Cuando te haga levantarte Para ir a brindarle La puerta Repartidor de pizza Gracias a Dios Parecía que Albert No había notado El leve tropiezo Al decir la frase anterior Había estado a punto De decirle Lo mucho Que lo quería En lugar De lo mucho Que le gustaba Aunque tal vez Podría haberle dicho Y no habría pasado nada La gente decía Muy a menudo Estas cosas Sin sentirlas Pero a él Solo le habría Hecho falta Mirarla A la cara Una vez Y ver la sorpresa Allí reflejada Para que la verdad Le quedara Bien clara Estaba enamorada De él Enamorada De su marido Y eso Lo complicaba todo Albert Que seguía dándole El masaje En el arco Del pie Y luego Y luego por el talón Parecía ajeno A su tensión Y como le pareció Que él Creía que se había Quedado dormida Candy pensó Que así tendría Más tiempo Para pensar Pero no podía pensar ¿Qué diantre Se suponía Que debía ser? Sin duda Era Albert El que había insistido Para que se casaran Pero eso Había Sido Hacia tiempo Y lo había querido Más por conveniencia Que por otra cosa No le parecía Que fuera a gustarle Si de pronto le decía Que quería seguir Casada con él ¿Sabes? Hagámoslo Sigamos casados Compartimos bien La casa El sexo No es claramente Un problema Y por cierto ¿Me amas? Sí Claro Para nada El corazón Le latía De aprehensión Solo de pensar En ello Enseguida dijo Que debía Calmarse No había Ninguna Ley Que obligara A confesarle A Albert Sus sentimientos Simplemente Podía guardárselo De un momento Y dejar Que las cosas Continuaran así Durante un tiempo Sabía que jamás Provocaría en él Una de esas Fastuosas Declaraciones De amor Albert no era De esa clase De hombre Él prefería Los pequeños detalles Para hacerla feliz Cada día Y seguramente Eso sería Mucho mejor Una vez resuelto Ese dilema Abrió los ojos Y vio que Albert Estaba mirándola Dios Le encantaba Albert Aquel hoyuelo Que se le hacía En la mejilla Al sonreír La forma sólida De sus músculos Bajo la ropa Su sonrisa Dispuesta Para la gafa De montura De caray Que solía Ponerse para leer Lo agarró De uno de los dedos ¿Te ha gustado La siesta? Retiró los pies De su regazo Se arrodilló A su lado Y enseguida Se sentó Arcajadas Encima de él Agachó la cabeza Y empezó A desabrochar Los pequeños botones De su camisa blanca Parece que te ha sentado Bien la siesta Candy le empujó La cabeza Hacia atrás Hasta que la recostó Sobre el sofá Y se colocó Encima de él Él Le deslizó Las manos Por los muslos Y las metió Por debajo Del dobladillo De los pantalones Cortos Color khaki Que llevaba puestos Mientras ella Empezaba a besarlo Con turtuosa lentitud Solo quería Demostrarle Uno de los beneficios De lo que a nosotros Fans de los cups Nos gusta llamar Tristes A pospartido Él Le amasaba El trasero Con las dos manos Mientras sonreía ¿Qué es eso? Ella estaba De rodillas Con los pechos A la cintura De la cara de Albert Y se quitó La camisa Y la goma Que le sujetaba La melena Sus ojos azules Se entrecerraron Al tiempo Que ella Se acariciaba A sí misma Desde el cuello Pasando por los pechos El estómago Hasta llegar Al botón De los pantalones Cortos Se sintió Un poco malvada Mientras desabrochaba El pantalón Y le contestaba Sexo de consolación Sus bocas Se encontraron Sus lenguas Se enredaron En un abrazo Ardiente Y mojado Cuando él Le deslizó Un dedo Entre las piernas Gimió al notar Lo lista Que estaba Para él Con la otra mano La agarró De las puntas Del pelo Y tiró Levantándole Los pechos Que empezó A lamer Con Lascibia Cuando la frustración Resultó Insoportable Albert Le retiró De su regazo Y bajó Rápidamente Los pantalones Cortos Ella tiró De él Para que se levantara Y lo desnudo También En un momento Su piel Lo quemaba Mientras ella Se le echaba Un brazo Al cuello Y con la otra mano Le acariciaba El pecho Amplio Y plano Le acarició El muslo Y después Las nalgas Hasta llegar Agarrarlo Entre sus piernas Con las dos manos Entonces Le tomó El miembro De arriba A abajo Y la fuerza De voluntad Le permitió Quedarse quieto Mientras ella La acariciaba Le provocó Un fuerte Estremecimiento Cuando ella Lo empujó De nuevo Al sofá Él trató De que se sentara Con él Pero ella Le apartó Las manos Tenía otras cosas En mente Se puso De rodillas Y empezó A hacer el amor Con la boca Provocando Estremecimientos Mientras ella Continuaba Sin parar Cuando todos Sus músculos Se pusieron En tensión Albert Tiró de ella Y la sentó Encima Cerrándose Enterrándose Entre sus piernas Ella arqueó Su cuerpo Sobre él Con una rodilla En el sofá Y un pie En el suelo Y sintió Que sus dedos La tocaban Donde Se unían Sus cuerpos Acariciándola Hasta que ella Comenzó A estremecerse Y empezó A cabalgar Sobre él Cuando alcanzó El clímax Y gritó Él levantó Las caderas Una vez Dos veces Hasta que también Llegó el clímax Sus alientos Se mezclaron Jadeando Gimiendo Como Pocesos Mientras La melena De Candy Les caía Sobre sus rostros Sudosos Bueno Dijo Albert Pasaron Unos minutos Entonces Ya no te sientes Tan mal No te sientes Tan mal De que hayan Perdido Hoy los Cups Echó la cabeza Hacia atrás Y se echó A reír A mí me ha pasado El disgusto Desde luego Cuando el timbre De la puerta Empezó a sonar Con insistencia Candy se levantó Y se puso algo encima Antes de ir a abrir El repartidor de pizza Se sentaron En el suelo Con las piernas cruzadas El uno En frente del otro Y cenaron Mientras hablaban Tranquilamente Lo que tenían Que hacer El día siguiente Candy Descubrió Que volvía A tener apetito Y Se tomó Varias porciones Albert Le preguntó Cuáles eran Sus planes Para la noche Siguiente Terminar El cuarto De baño Murmuró Mientras masticaba Un bocado Va a ser Buen tiempo Este fin de semana Como para quedarme Metida Dentro de casa Pintando Por cierto Te ha quedado Fenomenal Le dijo él Mientras le pasaba Una servilleta Gracias Muchas gracias Le aceptó Me encanta pintar Pero en el apartamento Alquilado Nunca me pareció Que mereciera la pena Bueno Pues ahora Desde luego Tienes su oportunidad Le dijo Albert Mirando hacia el techo Como si quisiera La casa entera Sí Gracias a ti Cuando él Se encogió de hombros Como queriendo Quitar de la importancia A ella Le tomó la mano Y le apretó Los nodillos Lo digo en serio No sé si te lo he dicho Alguna vez Pero quiero darte Las gracias Gracias por casarte Conmigo Esto es más importante Para mí De lo que puedas Llegar a entender Como de costumbre No dejó que la cosa Parara Sin que ella Le diera la explicación Completa Albert se sentó A su lado Y le echó el brazo Por los hombros Apoyados Los dos Contra la parte Delante del sofá Cuéntame ¿Por qué Es tan importante? Cuéntame ¿Por qué Es tan importante? Para sorpresa suya Candy empezó A hacer precisamente eso Cuando al principio Le costó un poco arrancar Por fin Le contó Lo que había sentido De pequeña Tras morir su padre Cuando tenía 8 años Ella había sido La única persona Con la que su madre Podía contar Para ayudarla Con sus 3 hermanos pequeños Le había contado También Como No le había querido Decir nada A su madre Cuando las zapatillas De gimnasia Se le habían quedado Pequeñas Hasta que se le había Salido el dedo gordo Sabiendo que Cada gasto Ponían su madre En la precaria situación De no poder pagar El alquiler mensual Cuando llegué Al instituto Estábamos Mejor Era Un adolescente Bastante normal Con una beca Muy reducida Y tareas domésticas Cada día En casa Pero sabía Que por lo menos Estaba a salvo Se estiró Para evitar Molestia En la espalda Dios Mi madre Se disgustaría muchísimo Si supiera Que todavía pienso En esos días Que mi idea De estar segura Es Tener un tejado Cubriéndome Que nadie pueda quitarme Debió de ser Duro crecer así Ella se encogió De hombros No queriendo Reconocerlo Le pasó la corteza De su último pedazo De pizza A Elwood Que se había colado En el salón Al olor De la compañía Tal vez Pero Yo quería ayudarla Y a veces Era muy bonito Sentirse útil Y ahora Tienes esta casa ¿Intentas Gafarme? Ella levantó La cabeza Y lo miró Toca madera No hay nada seguro Mañana Podría venir Una plaga De termitas Y comerse entera Una noche Extremadamente Improbable Le pasó A una mujer En Tennessee El verano pasado ¿Dónde has leído eso? En internet Horas después En la habitación De Candy Donde se habían acostado Esa noche Esa se despertó De pronto Sin saber por qué Una repentina Sensación De náuseas Contestó Con énfasis A su pregunta No quería despertar Albert Pero tampoco Echar la cena En la cama De modo que Corrió al cuarto De baño Y arrojó Lo que tenía En el estómago Como grandes espasmos Que le dejaron Los músculos En el estómago Doloridos Entonces Cerró a tiendas La puerta del baño Y encendió la luz Para aclararse la boca Y lavarse los dientes En el espejo Vio que tenía La cara pálida Y los ojos verdes Muy encendidos El miedo Que había bloqueado Su pensamiento Consciente Durante días Reclamaba Ser escuchado Tenía la boca Llena de pasta Cuando se abrió La puerta del baño Albert Se había puesto Unos pantalones De chandad Pero no se lo había Abrochado ¿Estás bien? Ella se inclinó Sobre el Lavabo Y escupió Antes de Aclararse la boca Levantó Levantó la cabeza Y se pasó La mano Por la boca Y miró Su reflejo En el espejo En lugar De volverse A mirarlo No creo Creo Que estoy embarazada ¿Verdad? 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 ¿Verdad?